esconderse es una cosa singular cuando un niño tiene miedo que huye del peligro se esconde los adultos descubrimos que la gente se esconde no solamente cuando tiene miedo y muchas veces ya no lo hace se esconde cuando es una cosa mala y cuando produce maldades corrupción infidelidades en el matrimonio de muchas maneras lo esconde no sale a la luz pública las personas que se alejan de la ética se alejan de los mandamientos de alguna manera de una u otra manera se esconden esconderse equivale a muchas veces a huir a no decir la verdad por eso la verdad es luz la verdad nos hace libres el esconderse es para la mentira es para engañar busquemos no esconder que podamos siempre aparecer ante la luz no ante la mentira los que mienten de alguna manera se esconden también de alguna manera hasta mañana si dios usted y yo lo queremos